El evento del 24º Festival, bajo el nevado del Chani, espero que tengamos una linda jornada y que todos disfruten de este gran festival. También agradecer a la doctora Noemí Samendi por los presentes que nos hizo llegar y agradecer a todas las autoridades que están acá presentes. Muchas gracias. Buenos días a toda la comunidad, a todo el pueblo del Moreno que nos visita y también dar la bienvenida a todos los que están visitando nuestra comunidad. Bueno, nosotros ya estamos haciendo los 24 años de festival, que esto lo pasen un día hermoso a toda la gente que nos visita y a las autoridades también que nos visitan y también ya estamos trabajando conjuntamente este año, el segundo año que venimos trabajando con la municipalidad. Así que también para todos los empleados, para ellos que están haciendo todos los días los trabajos también. Y también por la comisión mía de la OCA, Sol de Mayo, la gente que también pone su esfuerzo para hacer este trabajo, que es algo muy lindo, para que ustedes lo pasen muy bonito en este día. Y todas las comunidades alrededor de la jurisdicción del Moreno que nos visitan. Nada más. Calla ya, hermano. Socialista de la OCA línea imaginaria Antigal Molino Historia milenaria Antigal Molino Historia milenaria ¡Ay, esa querida, Chá! ¡Y a bailar! Pueblo que en su historia dejó a su creencia Pueblo que en su historia dejó a su creencia En aquellas luchas por nuestra independencia En aquellas luchas por nuestra independencia Tierra de mi herencia que buscas y no encuentras Tierra de mi herencia que buscas y no encuentras Labrador de tierra, surcos de esperanza Labrador de tierra, surcos de esperanza ¡Eres patrimonio, mi bella guacalera! ¡Eres patrimonio, mi bella guacalera! ¡Diamante en bruto, que purir espera! ¡Diamante en bruto, que purir espera! ¡Y esa querida, Chá! ¡Diamante en bruto, que purir espera! A mí me dicen el minero Minero de las cordilleras Del altitano de las salinas Corazón de energía viva Minero soy, cantando voy Ser minero fue mi destino Aquí en Jujuy, allá en el sur A donde me lleve el camino Minero soy, cantando voy Ser minero fue mi destino Aquí en Jujuy, allá en el sur A donde me lleve el camino ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Abre las espalmitas! 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 Maldito amor, maldito cariño, maldito corazón. Maldito amor, maldito cariño, maldito corazón. Maldito tú, toda tu hermosidad que había conseguido. Maldito tú, toda tu hermosidad que había conseguido. Tarde como harás, tarde vas a llorar, mañana cuando me vas a llorar, tarde vas a llorar. Tarde vas a llorar, tarde vas a llorar, mañana cuando me vas a tarde, tarde vas a llorar. Estoy llorando amargamente por esta china que no me quiere. Amor, estoy llorando amargamente por esta china que no me quiere. ¿Qué quiero decir? Yo lo juro que sé, quiero pasar de caer, los reyes. ¿Cómo dice el marido? Yo lo juro que quiero decir, quiero pasar de caer, los reyes. ¡Muchas gracias! 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 Y la hermosura de las crujeñas, viva la presa de mi herida, de mi morena. Y la hermosura de las crujeñas, viva la presa de mi herida, de mi morena. Y la hermosura de las crujeñas, viva la presa de mi herida, 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 de mi herida. Y la hermosura de las crujeñas, viva la presa de mi herida, 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 de mi herida. Y la hermosura de las crujeñas, viva la presa de mi herida, de mi herida, de mi herida, de mi herida. Y la hermosura de las crujeñas, viva la presa de mi herida, de mi herida, de mi herida, de mi herida. Y la hermosura de las crujeñas, viva la presa de mi herida, de mi herida, de mi herida, de mi herida. Y la herida, de mi 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 herida. Y la herida, de mi 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 herida. A bailar, a bailar ¿A dónde están los bailarines, ché? Yo soy aquí, mañana me voy Pasado mañana, dormí con la vida Yo soy aquí, mañana me voy Pasado mañana, dormí con la vida Maldita vecindad, nunca te mataré Pero a mi persona nunca la ve Maldita vecindad, nunca te mataré Pero a mi persona nunca me pierde, me pierdo Saltando, saltando, saltando Bailando, levantando las manos ¡Vamos! Sube, sube, sube Gracias a Dios Soy soltera, mi vida y soy soltera Gracias a Dios Soy soltera, mi vida y soy soltera Puedes sin coleta y me marcho Si me corran choquita Puedes sin coleta y me marcho Si me corran choquita Puedes para bandas y en esa banda La alegría es la que manda para obviar Puedes para bandas y en esta banda La alegría es la que manda para el rezo Arriba, arriba, abajo, abajo, centro, centro, salud, y vuelve a adentro Arriba, arriba, abajo, abajo, centro, centro, salud, y luego a veces es el tiempo Aquí se canta y se baila para el apuchari Decía la fiesta que llega el carnaval A despertar el puyai señalas y señales ¿Acaso porque soy pobre duro? ¿Acaso porque soy pobre duro? ¿Acaso porque soy pobre duro? Eso es amar, pero no me quieras ni lo que me Eso es amar, pero no me quieras ni lo que me Los besos de tu besito no me parezco ni lo olvidar Los besos de tu besito no me canto y lo olvidar Eso es amar, pero no me quieras ni lo que me Eso es amar, pero no me quieras ni lo que me Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Y algún día pagarás todo lo que has hecho por mi corazón Cuando la tierra se sufre, cuando la tierra se llora En mi palabra todo lo que has hecho por mi corazón Eso es amar, palazo a la filna ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la filna, chévena! ¡H�� está la ciencia sabrita! ¡Vámos, ya la senita! ¡Vamos! ¡A established mi Nag8! ¡A maravillado! ¡A maravillado, maravillado! ¡A maravillado, maravillado! ¡A maravillado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!